abono de chivo, sembramos entonces los plátanos, sembramos también fréjoles, papaya, yuca y otros productos. Por aquí podemos ver cómo va el cultivo, se ha sido podado recientemente, entonces toda la biomasa para el suelo, para tratar de evitar que crezca esta maleza, bueno no es maleza, las indeseadas en el momento, pero que podemos también a ellas irlas podando e ir acumulando para que el suelo no quede desnudo. Entonces, este fue el trabajo y vinimos a hacer una visita de inspección, a ver cómo iban desarrollados, aquí pueden ver una línea de árboles, que estamos desarrollando, y más del cultivo. Ahí está, es un vivero de vetiveres en la Amazonía ecuatoriana, no solamente de vetiveres, sino que como ven allá, como ven en esas líneas así, o sea allá, está sembrada yuca, plátano, yuca, intercalado, entonces, no solamente tenemos vetiveres, sino otros productos para la finca. Yucca, plátano, piña, yuca, plátano, piña, yuca, piña, yuca, plátano, piña. Por allá va, ven, lo van viendo, como la curva de nivel, va siguiendo, va siguiendo, va siguiendo, va siguiendo seguida por el mismo cultivo. También tenemos, frejo, le tenemos, bambú, hacia el final. Hacerlo, muy vigoroso, sanos, sin plagas, tocados. Hay que hacerles manejo. Aquí el cliente, pues, ha decidido poner frejo y maíz intercalado, cual es una buena práctica para aprovechar el espacio y ocuparle, ocupar el espacio que las malezas van a estar utilizando. Ahí, bueno, el nivel del agua, del estanque no está alto. Podemos ver el dique, el aliviadero, y el reservorio que está lleno de plantas acuáticas. Cuando está circulando mucho el agua en estos momentos, por eso es que no está un poco transparente. Estamos en la temporada de la lluvia, y como verán, allí están los bambús. Negro, un bambú negro, negro, macana, amarillo allá. Otros bambús que están creciendo de este lado. Aquí, para proteger el cauce del río, el bambú gigante, el vetiver. El sistema que mueve aquí, la curva de nivel. En este caso, pueden ver cómo pusimos esta guanábana, está en este momento rodeada por todos estos maíces. El maíz se va a dar primero, en unos dos meses ya está. Y allá también está una uva de monte creciendo un árbol. Entonces, podemos tener árboles creciendo, mientras nuestros otros cultivos se van dando, cultivos rápidos. Avena, trigo. Entonces, es una manera de ver el desarrollo de los árboles. Que no generen muchas sombras, darle un poco más de espacio entre los cultivos como el maíz. Y pronto tendrás un bosque de alimentos. Además, lo estamos nutriendo con un cultivo de vetiver. Aquí está nuestro bosque de alimentos. Tenemos muchos fréjoles. Tenemos la uva de monte. Plátano. Tenemos cafetos. Plátano. Tenemos macadamia. Papaya. Frito de pan. Por allá tenemos almendro. Otro papaya. Otro cafeto. Otro cafeto por allá. Los árboles frutales. Por allá tenemos higueras. Interesante. Así que, esta es la muestra que tenemos de diseño regenerativo de finca. Y nada más 2.500 metros. Vamos a continuar. Y espero que nos sigan. Y que ustedes también quieran hacer este tipo de intervenciones con mucha diversidad. Aquí tenemos bambú. Que crecerá en un futuro. Ahora cerca. Y bueno. Todo es posible. Piñas, etc. Piñas, etc.